Este libro es escrito por el mismo que escribió los proverbios y el mismo que escribió Cantares, el rey Sanomón, el hijo de David y Betsebe. Verso 10 del capítulo 3 dice Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. ¡Qué tremenda esta palabra! Voy a leer de una vez otros versos aquí y después platicamos. En el verso 19, siempre del capítulo 3. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo. Y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe qué es el espíritu de los hijos de los hombres? ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba? Y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra. Nadie sabe. Así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo porque esta es su parte. Porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Hasta ahí vamos a leer por este momento. Yo quiero que esta mañana usted pueda pedirle al Espíritu Santo que le revele lo que vamos a hablar o lo que hemos leído. Aquí nos está hablando del espíritu del hombre, del espíritu humano. Bueno, en una ocasión creo que alguien aquí dijo o el Señor compartió que los animales no tenían espíritu, que por cuanto no tenían espíritu no podían adorar a Dios. Pero yo siempre he tenido una inquietud al respecto. Y la vez pasada que vino hermano Yujani, comentábamos de eso. Por un ejemplo que él dio de algo de unas aves allá en la India. Si usted nota, los animales perciben mejor que los hombres el espíritu de muerte. Y esto no es superstición. Cuando el ángel de la muerte anda rondando una colonia, un barrio, los perros empiezan a huillar. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? Es porque los animales perciben, o ven, yo no sé, sienten el espíritu de muerte que anda rondando. Nosotros muchas veces no lo percibimos. ¿Por qué razón? Porque tenemos tan desarrollada la mente, el cerebro, estamos pensando siempre en otras cosas. Estamos siempre en actividad, nuestra alma siempre está produciendo ruido. Y cuando quiere estar acallada nosotros le metemos ruido. ¿Cuántos aquí a veces no pueden estar en silencio consigo mismos? Van en el carro y no pueden ir en silencio, tienen que prender la radio. O llegan a la casa y tienen que poner el televisor. Y si no, el equipo de sonido. Y algunos tienen las dos cosas. Y si posible, un Nintendo y unas maquinitas que hacen ruido por atrás. Y si posible, también la licuadora o algo más, ¿verdad? Como que el alma tiene una necesidad de estar oyendo ruido, pero el espíritu no. Todo ese montón de ruidos interiores, y algunos que entran del medio externo y otros los producimos nosotros, obstaculizan el discernimiento espiritual. ¿Cuántas veces la escritura nos dice estar quietos y conocer que yo soy Dios? En quietud y en confianza será vuestra fortaleza, en quietud y en reposo seréis salvos. Está hablando de una quietud del alma para que el espíritu pueda recibir o pueda percibir. Y cuando yo leí esta escritura, a la que el Señor me llamó, pude confirmar lo que yo estaba sintiendo. Aquí Salomón está hablando de que tanto el hombre como el animal tienen un espíritu. Eso es lo que dice. Y dice que ambos van a pasar el mismo proceso. Que su cuerpo va a irse a la tierra, va al polvo de donde provino, porque polvo somos y en polvo nos convertiremos. Pero el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y me llama mucho la atención, aquí hermanos, en el verso 19, ya al final, dice que aún la respiración es la misma. Y por algo la escritura dice, todo lo que respire al abio a Jehová, porque está incluyendo a los animales. Entonces aquí Salomón dice, ¿verdad? Que ambos mueren de la misma manera, que tanto los hijos de los hombres como las bestias pasan por el mismo proceso. Todos tienen la misma respiración. Dice, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Entonces lo único que nos distingue aparentemente de los animales es el cerebro, que somos animales racionales, así aprendimos nosotros, ¿verdad? Que éramos animales, pero racionales. De hecho, la palabra animal viene de ánima, que quiere decir alma. O sea que tenemos alma, solo que nosotros, los seres humanos, razonamos. Un alma viviente, ¿verdad? Entonces, dice que todo es vanidad, o sea que no hay diferencia. Lo único es el cerebro, pero que de todas maneras, ese cerebro que razona, siempre va a ir a la tierra y se va a corromper, porque todo es vanidad. Y lo único que vuelve a Dios, que lo dio, es el espíritu del hombre, porque es lo único que el hombre tiene, que no es vanidad. Y ese es mi punto esta mañana. ¿Cuánto nosotros debemos de atesorar nuestro espíritu? ¿Y cuánto nosotros debemos entender lo que hay en el espíritu y lo que es el espíritu del hombre? Para que sepamos que es lo único en nosotros que no es vanidad. Dice aquí Salomón que él tuvo una visión, una revelación. Él pudo ver en el espíritu, dice, el trabajo que Dios le había dado al hombre. Para que el hombre se dedicara a él y se gozara en el trabajo. Nosotros sabemos que la escritura dice que Dios preparó obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Y dice más adelante, en los últimos versos que leímos, que más le vale al hombre que se contente en su trabajo, porque eso el Señor se lo ha dado, se lo ha regalado. Entonces, yo quiero ir a algo más profundo. Allá, antes de todos los tiempos, porque aquí también dice que lo que era ya fue y lo que será ya fue. ¿Por qué? Porque Dios vive en eternidad. En el espíritu del hombre no hay pasado, presente ni futuro, porque el espíritu del hombre le pertenece a Dios, viene de Dios y va para Dios que lo dio. Yo espero que usted sepa en este día cuál es su destino, de dónde viene y para dónde va. Si a mí me preguntan de dónde viene, vengo del Padre y para dónde va, voy para el Padre. Es lo único, ese es mi destino. De allá vengo y para allá voy. Todo lo demás en esta tierra es circunstancial y es muy temporal. Pero lo que es dado de Dios es perpetuo, es perenne, es para siempre. Dios miró desde antes de todos los tiempos los espíritus o hálito de vida, el espíritu humano que usted tiene y que yo tengo, espíritu con E minúscula. Y Dios designó y determinó en qué momento Él haría venir a cada espíritu a la tierra. Por favor, pídale revelación al Espíritu Santo para que no se vaya a meter en algo que no es de Dios. Yo lo que le voy a hablar es en base a la palabra. Y Dios determinó que el espíritu de Raúl Guerra iba a venir en el año 1957, gracias hermano, aquí a esta tierra porque a Dios le placía que en ese momento ese espíritu con unas características importantes y definidas viniera a nacer en la tierra y particularmente en el lugar que Dios designó y escogió para Él. Aún los lugares donde nacemos no son accidentales, Dios tiene propósitos y planes. Nuestras vidas están escondidas en Dios y Él tiene cuidado de nosotros desde antes que nosotros le conociéramos. Porque Él imprimió un diseño y un destino en el espíritu de Raúl Guerra y Él imprimió un diseño y un destino en el espíritu de Juan Carlos Cruz, en el espíritu de Liliana Barrientos, en el espíritu de cada uno de nosotros, de Miguel Sierra, de cada uno Dios puso un diseño desde antes de enviar ese espíritu a esta tierra. Y Él lo envió en el momento que Él quiso y que a Él le plasió. Y Dios dijo, cuando vio allá el espíritu de Renier y de Jesús Mejía Caballero, porque Él ya sabía que lo iba a enviar un día, dijo, a mí me place que el espíritu de este varón llegue a la tierra en tal lugar, en tal año, porque allí me va a hacer de utilidad, porque yo quiero que ese espíritu sea parte del mover glorioso de la iglesia del último tiempo. Entonces, cuando nosotros entendemos que hay un diseño en nuestro espíritu, nada nos moverá de ese destino, nada nos moverá de ese propósito divino. Y no importa las circunstancias, y no importa el trabajo natural que en este momento estemos desarrollando o desempeñando, el propósito eterno de Dios se va a cumplir. ¿Por qué lo declaró? ¿Por qué lo decretó? ¿Por qué lo designó de esa manera? ¿Por qué lo decidió así y así será? Espero que usted esté convencido de eso. Entonces, muchas veces, nosotros, naturalmente o humanamente, somos tan poco espirituales, o le damos tan poca importancia a ese espíritu que está dentro de nosotros, que es lo que nos da la identidad y el destino, y empezamos a darle importancia a las características externas, o a las cosas naturales en las cuales nos ocupamos, o las cuales desarrollamos. Y el hombre, en su humanismo y en su forma de categorizar las cosas, ha comenzado a hacer comparaciones y escalas que nada, absolutamente nada, tienen que ver con el diseño eterno de Dios en el espíritu de cada ser humano. Por ejemplo, empezamos a pensar que el que cursó una carrera universitaria es superior al que no lo hizo, que el que desempeña un trabajo en un banco con aire acondicionado y con corbata es superior al que trabaja en el campo con jeans y con sombrero. Empezamos a creer de una manera natural que la persona que desempeña labores domésticas es inferior a la mujer ejecutiva. ¿Y dónde dice eso en la escritura? Si lo que importa para Dios es el diseño que Él colocó en tu espíritu desde antes de la fundación del mundo. Si tú te dieras cuenta y vieras en el espíritu lo que Dios puso, lo que Dios diseñó, lo que Dios cinceló en tu espíritu, no le darías ninguna importancia a las circunstancias naturales que hoy te rodean. Porque estarías plenamente convencido que aquello que Dios cinceló, aquello que Dios determinó, aquello que Dios diseñó, aquello que Dios estableció, será, será y se cumplirá. Lo que hacemos en esta tierra es circunstancial. Pero bien dice Salomón, más le vale al hombre que se contente con su trabajo. Hace días Dios me tiene con esto, de que muchas veces estamos tan insatisfechos y tan descontentos con el trabajo natural que estamos desempeñando. Y eso es porque somos tan carnales que no podemos ver, somos, digo, me incluyo, no estoy insultándole a usted, somos tan naturales, tan carnales, tan animales, que no podemos ver el diseño divino de Dios en nuestro espíritu. Si pudiéramos atisbar, así introspectivamente, ver ese propósito eterno y ese destino de Dios en nuestras vidas, la circunstancia natural del presente no interferiría para nada el cumplimiento de ese destino. Y muchas veces, cuando dejamos de ver al espíritu y empezamos a ver a lo natural, por supuesto vamos a empezar a ver un montón de limitantes, vamos a ver un montón de incapacidades, vamos a ver un montón de debilidades. Pero ¿qué es eso para Dios? Si Él dice que Él comenzó la obra, la perfeccionará. Si Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo y Él dice que aquellos que escogió, a eso justificó, a eso santificará y luego glorificará. ¿Acaso dice ahí que hay alguna interferencia o que hay algún impedimento por causa de lo que en lo natural nosotros estemos desarrollando? A Dios le da lo mismo las tinieblas que la luz. A Dios le da lo mismo que usted esté trabajando recogiendo la basura o que usted esté trabajando como un ejecutivo, dando instrucciones todo el día. A Dios eso no le interesa, ni le estorba su plan, ni lo inmuta, ni le para el propósito que Él tiene con usted. Lo que Él está interesado es en la vida interior del hombre, la que está cincelada en el espíritu del hombre, que esa es la que va a determinar la época gloriosa de la iglesia en la cual a Él le ha placido colocarnos. Si nosotros pudiéramos entender que Dios tiene planes sumamente especiales y sobrenaturales para la iglesia de este tiempo, estaríamos brincando y saltando de gozo al darnos cuenta que a Él le plació colocarnos en este tiempo determinado en que vamos a ver cosas que ojo no vio, ni oído o oyó, ni han subido en corazón de hombre, pero Dios las ha reservado para nosotros en este último tiempo. Hermanos, necesitamos entender lo que es el espíritu del hombre. Antes de que nosotros reconociéramos a Jesús, quizás nosotros decíamos que éramos cuerpo, alma y espíritu y algunos solo decían que eran cuerpo y alma, porque la iglesia romana enseña eso, ahora que solo es cuerpo y alma. Pero nosotros entendemos a la luz de la palabra que el hombre no solamente tiene un espíritu, sino que cuando reconoce a Jesús y la vida de Dios, se da cuenta no que tiene un espíritu, sino que es espíritu. Nosotros somos espíritus vivificantes. Entonces nosotros ahora no es que tenemos cuerpo, alma y espíritu. Ahora podemos decir con convicción, porque el Espíritu Santo nos ha alumbrado y a la luz de la palabra, que nosotros somos un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo, que hay una diferencia. Antes usted no tenía identidad. Antes usted por lo menos no conocía su identidad. Y como dice Jesús, vosotros sois de vuestro padre el diablo. No sabíamos de dónde éramos ni de dónde veníamos. Ahora el Espíritu de Dios nos ha revelado a la luz de la palabra que venimos de Dios, hemos vivido en la eternidad, hemos estado con Él desde antes de la fundación, de todos los tiempos. ¿Sabe? ¿Quiere que le diga algo? Le voy a compartir algo, una revelación. Su espíritu ya fue enseñado en el trono de Dios antes de todos los tiempos y antes de que usted naciera aquí en lo natural. Ya su espíritu fue enseñado por Dios en su trono. Usted lo único que tiene que hacer es descubrir lo que ya fue impreso en su espíritu. Si me puede entender lo que le dijo. Por eso, ¿para qué tanta teología y tanto conocimiento? Si lo que tiene es que descubrir lo que ya está en su espíritu. No es una herejía lo que estoy diciendo, lo puedo comprobar bíblicamente. Ya está ahí impreso. Por eso, amados, muchas veces, cuando leemos algo en la escritura, es como que ya lo sabíamos, ya lo vivimos, pero no sabíamos que estaba escrito, pero sí sabíamos que estaba en el espíritu. Y aquí lo dice, en esta palabra que leímos, la primera dice en el 15, aquello que fue ya es y lo que ha de ser fue ya y Dios restaura lo que pasó. No hay nada nuevo debajo del sol. Todo Dios ya lo hizo y lo inventó. Los que se creen que son grandes descubridores, grandes científicos que chasco se van a llevar. Todo ya se sabe, no hay nada nuevo. Lo único que hace el hombre es descubrir lo que ya Dios hizo y lo que Dios inventó. O sea, como quitarle el velo, ¿verdad? Y aún lo que pasó que no estaba bien en nuestra vida antes de que conociéramos al Señor, Dios mismo lo restaura. Por amor a esos espíritus que Él ya tenía determinados desde antes de la fundación del mundo para cumplir un propósito y un destino en esta tierra. Usted necesita saber que tiene o que es un espíritu, un espíritu vivificante, que usted es un ser bidimensional, que vive en el reino de los cielos, pero con su alma y su cuerpo anda en esta tierra. Y usted anda aquí, pero no es de aquí, porque usted va a volver allá de donde vino, ¿me entiende? Espero que se dé cuenta de eso. Por eso no se arraiguen las cosas de este mundo, no se arraiguen a lo que es vanidad, no se arraiguen ni siquiera las personas de carne y hueso, porque eso hoy es y mañana no es, y lo único que permanece es el espíritu. Y el espíritu de aquellos que no estén en unidad con Dios, usted no los va a ver después. Aunque sea doloroso, pero eso es así. ¿Cierto? ¿Para qué arraigarnos a una casa? ¿Para qué arraigarnos a un carro? ¿Para qué arraigarnos a una ciudad? ¿Para qué arraigarnos a un país? ¿Para qué arraigarnos a un título o a un ministerio cristiano? ¿Para qué arraigarnos a una gloria temporal? ¿Para qué arraigarnos a una profesión? ¿Para qué arraigarnos a zapatos y vestidos? Aunque me gustan los zapatos también, Pero no nos podemos arraigar Todo perece Hoy es y mañana no es Y lo único que permanece es el espíritu del hombre Todo es vanidad Todo es vanidad Los aparatos sofisticados, la tecnología, todo eso es vanidad Y las sorpresas que nos vamos a llevar cuando estemos delante de la presencia del Señor Y nos demos cuenta que el internet más sofisticado y la iglesia cibernética de mayor profundidad Ya el Señor la conocía desde antes de todos los tiempos Y nosotros estamos tan limitados inventando y descubriendo cosas y pagando dinero por ellas Cuando realmente todo es del Señor Sabes que va a ser tan maravilloso porque todo va a ser un abrir y cerrar de ojos La iglesia primitiva pudo saborear un poquito de eso Felipe fue transportado en el espíritu, que emoción para los que no les gusta viajar Yo anhelo ese tiempo de Felipe, hermanos, yo soy misionera de corazón Pero cada viaje en avión me roba 10 años Porque me estresa el avión Entonces que bueno ser como Felipe y ser transportado para ir Y darle un mensaje a alguien en la India, otro en el África, otro en la Tierra del Fuego Todo va a ser Usted ni se imagina como son las cosas en el reino No tenemos ni idea No vamos a tener un cuerpo limitado que nos atrase Vamos a poder traspasar la materia Todo esto natural es cuerpo de muerte Esto es corruptible que nos impide hacer todo lo que Dios quisiera que pudiéramos hacer Porque estamos aquí encajonados, estamos esclavizados a un cuerpo mortal por un tiempo determinado Pero habrá un día que seremos totalmente libres Si ya este cuerpo no nos detendrá ni nos retendrá Para poder estar en el trono de Dios Adorándole y alabándole en espíritu Y sabe lo maravilloso No va a haber problema de tener que aprender inglés, ni francés, ni italiano, ni alemán Ni todos los idiomas que le roban la cabeza a la gente Porque todos nos vamos a entender Porque el único lenguaje será en el espíritu Y será el del amor Y no habrá necesidad que abramos la boca Todos así como en Pentecostés nos vamos a entender los unos a los otros O sea que todo lo que hay aquí en la tierra y lo que estudiamos es vanidad En el espíritu todo eso se traspasa Sabe yo conozco varias personas que aprendieron inglés sin aprender O sea que saben inglés sin haber estudiado nunca Conozco personas que aprendieron a leer sin aprender No sé si me explico Siervos del Señor que los he escuchado como traductores Y yo he ido y le digo Que tremendo y donde aprendió usted el inglés Que bien lo hablo Y dice no nunca lo estudié Como que no, no Le pedí al Señor el don sobrenatural Yo quería traducir a los misioneros que venían Y un día me puse y el Señor me dio el don Y ya Y conozco una persona que es pastora en San Pedro Sula Y estuve traduciendo juntamente con ella Y yo no podía creer que ella jamás estudió inglés Y conozco siervos que han ido a otras naciones No conocen el italiano, no conocen el francés No conocen el idioma que se habla en el lugar Y de pronto comienzan a profetizar en la lengua perfecta Porque el Espíritu de Dios conoce todos los idiomas Conoce todas las lenguas, conoce todas las cosas En Él está la plenitud de todo Nosotros somos pobres seres humanos limitados Si no nos damos cuenta que somos un espíritu Que tiene un alma y vive en un cuerpo Que un día se va a ir a la tierra Amado yo espero que usted pueda como Posicionarse un poquito En la dimensión que yo quisiera que O que Dios quisiera que pudiéramos vivir Cuando nos demos cuenta de que esto es una realidad Lo que estamos hablando Entonces no estaríamos tan arraigados A las pequeñeces de este mundo Que nos impiden disfrutar la gloria de Dios Y la presencia de Dios Fíjese que la Escritura dice Que Juan el Bautista Ahí en el capítulo 1 de Lucas Creo que es verso 80 No tiene que buscarlo Pero dice que Juan el Bautista crecía Y se fortalecía en el Espíritu Eso me lleva a mí a pensar Que los niños Porque es cuando eran niños Que crecía y se fortalecía en el Espíritu Y luego dice que fue llevado al desierto Y sé que aún el ser llevado al desierto Era para fortalecer más su espíritu Y también en Isaías Usted puede leer que Jesús dice Que se alimentaba de dos cosas De mantequilla y de miel ¿Verdad? Hasta que supiera discernir Entre lo bueno y lo malo Y yo sé que eso es algo Espiritual y profético Que no está hablando necesariamente Del alimento físico Porque no tendría nada que ver Discernimiento con mantequilla y con miel Es hablando de algo espiritual Pero hablando de lo de Juan el Bautista Que el espíritu del niño se fortalecía Eso me lleva a declarar Una palabra para los padres esta mañana ¿Cuántos sabemos Que los hijos que Dios nos ha prestado Son de Él? Y tienen un espíritu Si levante su mano y dígalo Con claridad Si así es Muy bien Gloria a Dios Entonces Si su hijo es del Señor O el hijo que Dios le ha prestado Es del Señor Y usted sabe que tiene un espíritu Y usted se lo ha consagrado al Señor Entonces Padre y madre Ustedes son responsables O somos responsables De propiciar Que el espíritu de nuestros hijos Sea fortalecido ¿Qué hacemos nosotros Para que el espíritu de nuestros hijos Sea fortalecido? ¿Sabe? Yo he escuchado padres Que lamentablemente Dicen Ah no, es que ellos son libres de decidir Yo no los puedo obligar A ir a la iglesia ¿Cómo que no los puedo obligar A ir a la iglesia? Son sus hijos Son menores de edad Viven en su casa No es que los obligan Es que les va a decir Aquí mijito Nos vestimos Y nos vamos todos A alabar al Señor No es que lo va a agarrar con faja Pero su hijo Va a hacer Lo que usted le enseña a hacer Y cuando su hijo Viene aquí Y recibe Palabra en el espíritu Su espíritu Es fortalecido Su espíritu Se fortalece Porque con que se fortalece El espíritu del hombre Con la adoración Con la alabanza Con la oración Con la palabra de Dios Con la ministración espiritual Usted quiere que su hijo Cumpla el llamamiento Con el cual Dios un día Lo designó Y lo destinó Bueno Más le vale Que lo lleve Donde haya Toda actividad espiritual Ay no es que mi hijo Tenía mucha tarea Entonces me quedé con él Ayudándole a hacer la tarea Todo es vanidad Que me perdone La directora de la escuela Pero todo lo de este mundo Es vanidad Estamos de acuerdo Lo único que permanece Es lo del espíritu Todo lo que usted alimente Al espíritu Y se fortalezca el espíritu Eso es lo que va a determinar El cumplimiento profético Del destino De cada persona Y de cada individuo Somos responsables De que nuestros hijos Se fortalezcan En el espíritu De que se alimentan Sus hijos De televisión De Pokémon Power Rangers De que se alimentan De Nintendo Así no se va a fortalecer Su espíritu Su espíritu Se va a fortalecer Con la palabra de Dios Cuando usted profetiza Sobre ellos Cuando usted declara Palabra de bendición Sobre ellos Cuando usted les ministra Cuando cantan juntos Cuando alaban a Dios Cuando obedecen a Dios Cuando usted es íntegro Y le da ejemplo Así se va a fortalecer El espíritu De sus hijos Y somos responsables No podemos menospreciarlos Porque son pequeños Su espíritu No tiene edad Porque el espíritu Vive en eternidad El espíritu El espíritu De un bebé Desde que está En el vientre De su madre Un bebecito De días De meses Ya tiene en su espíritu El destino Impreso No menosprece A nadie Porque es pequeño O porque es niño Si es un siervo De Dios Si Dios ha diseñado En su espíritu Merece el respeto Como un hijo De Dios No lo menosprece No es que ahorita Está pequeño Es que llega a molestar Allá la iglesia Y cuando esté más grandecito Y entienda Su espíritu recibe Desde que está En el vientre De su madre No tiene edad Para entender Las cosas espirituales Las percibe mejor Un niño Que usted de adulto ¿Sabe por qué? Porque el niño Todavía no tiene Tanta cosa en su cabeza Que le impida Su espíritu Percibir las cosas espirituales Nosotros tenemos Más cosas en la mente Racional Que nos impide Percibir en el espíritu Y muchas veces Nosotros como padres Podemos estar limitando El crecimiento espiritual De nuestros hijos Y si usted nota Si usted es observador Y tiene niños Ya más grandecitos Se va a dar cuenta Cuando nuestros niños Están solo al cuidado nuestro Como padres O están en la casa Y los ministramos Todo el día Y les cantamos alabanza Y todo Ellos son bien sensibles Ellos perciben Yo recuerdo Con nuestras hijas pequeñas Llegaba alguien Que no andaba muy bien Espiritualmente Lo discernían inmediatamente Pegaban el grito Se escondían Lo que fuera Lo percibían Eran muy sensibles En el espíritu Discernían lo que estaba pasando En el ámbito espiritual En la casa Pero un momento Una vez Que empiezan a ir a la escuela Y empiezan a platicar De otras cosas Y empiezan a tener relación Con personas Que no edifican su espíritu Entonces ellos Entonces ellos Como que el discernimiento Se les va opacando Y entonces Empiezan a ser Más naturales Y más carnales Y menos espirituales Empieza a haber Un desequilibrio Por eso Yo insisto Y digo Una vez más La educación Y la escuela Tienen que estar En manos de la iglesia Para que desde niños Se instruya al niño En su camino Para que se les ministre Espiritualmente Y no solo la iglesia Sino que los maestros Necesitan ser Personas consagradas A Dios Para que ayuden A nuestros niños Y a la generación Que viene A que ellos crezcan Espiritualmente Sean ministrados Espiritualmente Y en nuestra nación Se cumpla la visión De Dios Y el propósito eterno Y la visión profética De Dios Para esta nación Somos responsables Amén Esto era al margen Pero siempre estamos hablando Del espíritu del hombre Quisiera que fuéramos A Efesios Hermanos En el capítulo 3 Hablando siempre De lo mismo Capítulo de 3 De Efesios Es una de las escrituras Que a mí Más me impresiona Lo que aquí dice Vamos a leer El verso 14 Ok Por esto Efesios 3 Por esta causa Este es Pablo Hablándole a la iglesia De Efesios Doblo mis rodillas Ante el Padre De nuestro Señor Jesucristo De quien toma Nombre toda familia En los cielos Y en la tierra Para que os dé Conforme a las riquezas De su gloria Fíjese bien Y subraye El ser fortalecidos Con poder En el hombre interior Por su espíritu El hombre interior Es el espíritu del hombre Es el hombre El hombre de más adentro Para que habite Cristo Por la fe En vuestros corazones A fin de que Arraigados y cimentados En amor Seáis plenamente Capaces de comprender Con todos los santos Cual sea la anchura La longitud La profundidad Y la altura Y de conocer El amor de Cristo Que excede A todo conocimiento Para que seáis llenos De toda La plenitud De Dios A mí me llama Mucho la atención Y el mensaje Central aquí es Que conforme A sus riquezas En gloria El Señor Nos dará El ser fortalecidos Con poder En nuestro espíritu Por su espíritu santo Pero Pablo Como apóstol Dice que Él doblaba Sus rodillas O sea que Él oraba Al padre De rodillas Intercediendo Para que el padre Le diera A todos sus hijos Espirituales El ser fortalecidos En su espíritu Pablo sabía La importancia De que estos discípulos Fueran fortalecidos En su hombre interior O en su espíritu humano A través del espíritu Santo de Dios Entonces ¿Quién fortalece El espíritu del hombre? El espíritu Santo de Dios Eso nos da a entender Que la intercesión De un apóstol Determina O toca el corazón Del padre Para determinar Que la gracia Del padre Descienda Para que La congregación O el pueblo Sea fortalecido En su hombre interior Conforme a las riquezas En gloria Que hay en el Señor Y eso me Fue como Un chispazo Para mí Como que me abrió Los ojos De la responsabilidad Que nosotros tenemos De interceder Por el pueblo Que Dios Ha puesto A nuestro cuidado El pueblo Que nosotros Sabemos Que Dios Ha traído Con propósito Santo Para interceder Que ellos Sean continuamente Fortalecidos En su hombre interior A través del espíritu Santo de Dios Y esto Para que lo tomen Los pastores Por favor Esta palabra Que nuestra intercesión Y nuestro clamor Sea esta Que conforme A sus riquezas En gloria El padre De las luces El padre De nuestro Señor Jesucristo Conceda Por su Espíritu Santo El que los hermanos Sean fortalecidos En su hombre interior Porque si el hombre interior Está debilitado Hermanos No podremos Sobrellevar Las batallas No podremos Sobrellevar Las tentaciones No podremos Sobrellevar Todas las afrentas Del enemigo El hombre interior O el espíritu del hombre Necesita Estar fortalecido Ahora Nosotros no podemos Obligar a la persona Yo no puedo Obligar a nadie Ni traerlo amarrado A que venga a la iglesia Yo no lo puedo Obligar A que adore a Dios Sería religiosidad Y sería inútil No tendría fruto Yo no lo puedo Obligar A que lea la palabra O a que tenga intimidad Con Dios Pero puedo Interceder al padre Para que el padre Toque los corazones Y produzca en ellos El fortalecimiento O en ustedes El fortalecimiento Del hombre interior Y cuando el hombre interior Es fortalecido O el espíritu del hombre Es fortalecido Entonces En nuestro interior Hay un deseo De santidad Y hay un deseo De comunión Con el espíritu santo Hay un deseo De todo lo que es divino Lo que es santo Y lo que es puro Pero cuando el hombre interior Está debilitado Entonces Lo único Que a la persona Le interesa Es el chisme Perder el tiempo Ver novelas Ir al mall Salir a las tiendas Hay personas aquí Yo lo sé Por el espíritu Que tienen la compulsión De ir a ver tiendas Y que si una vez A la semana No han ido al mall Se sienten Desfallecer Quiera Dios Que así se sintieran Verdad Cuando no han leído La palabra Todos los días Pero podemos interceder Como autoridades Delante del Señor Para que el fortalezca El hombre interior De los hermanos Y que siempre haya Esa sed vehemente De la presencia Del Señor Es tan importante Ser fortalecidos Y cuidar hermanos Nuestro hombre interior Quisiera que viéramos En primera de Corintios Yo quiero hablar Un poquito Sobre la unidad Santo eres Dios Y yo espero hermano Que lo que usted Está recibiendo Este día Lo atesore Y le pida Al Espíritu Santo Que le dé más revelación Para que esto Se transforme en vida En usted En el capítulo 6 Verso 17 Es un verso chiquito El que vamos a leer En primera de Corintios Pero este es tan importante Para entender La unidad hermanos Dice No voy a leer Lo anterior Solo el 17 Pero el que se une Al Señor Un espíritu Es con él Está hablando De otra relación Anteriormente Una relación carnal Pero vamos a centrarnos En que Pero El que se une Al Señor Un espíritu Es con él Yo tenía Una revelación Al respecto Cada vez Que alguien Se une Al Señor Se fusionan En un mismo Espíritu O sea Que su Espíritu Humano Y el Espíritu De Dios Pasan a ser Uno solo No se distingue El que se une A Dios Un espíritu Es con él Y cuando somos Un espíritu Con Dios Podemos tener La certeza Que tenemos La autoridad De Dios El poder De Dios La unción De Dios La salud De Dios La prosperidad De Dios La libertad De Dios Porque el que se une A Dios Un espíritu Es con él Es uno solo No hay diferencia No hay distinción Lo dice la escritura Es un solo espíritu Muchas veces Andamos buscando La unidad A través de fomentar El compartir Con otras personas Y no es que Para que estemos En unidad Hermanos Vamos a pizajatas A comer No estoy diciendo Que es malo Ir a comer No me vaya a malinterpretar Pero vamos a hacer Una reunión Allí De los que Nos entendemos Y para buscar La unidad Nada de eso Es malo Pero yo le voy a decir Lo único Que produce La unidad En el espíritu Es que cada uno De nosotros Se una a Dios Para que seamos Un espíritu Con él Y entonces Una vez Que yo estoy unida Con Dios Y soy un espíritu Con él Voy a estar unida Espiritualmente Con todos Aquellos hermanos Sobre la faz De la tierra Que se han unido A Dios Esa es la verdad De la unidad En el espíritu Por eso es que Muchas veces Encontramos a personas Que son de otra nación De otra lengua De otro tiempo De otra cultura De otra edad Y sentimos algo Como que les conociéramos De siempre Es como que nos entendemos Hablamos el mismo idioma Aunque no hablemos Aunque no nos entendamos Porque tal vez Aquella persona Se ha unido a Dios Y es un espíritu Con él Y también nosotros Nos hemos unido a Dios Y somos un espíritu Con él Y entonces Unidos todos a Dios Nos encontramos En un solo lugar Que ese es el cuerpo Que ese es el cuerpo De Cristo Que tiene un mismo sentir Un mismo pensar Unánime juntos Aunque no nos veamos Ni nos conozcamos Pero estamos unidos A Dios en el espíritu Muchas veces Cuando uno está orando Unido a Dios En el espíritu Puede sentir Y percibir Que hay otras personas Orando al mismo tiempo Puede sentirse conectado Con personas En otro lugar En el espíritu No estoy hablando De emociones almáticas No estoy hablando De pactos Que hacen románticos De que a tal hora Nos vamos a sintonizar Y vos oras Y yo también Y vamos a estar hablando Por lo mismo Yo no estoy hablando De eso Esa es otra cosa Estoy hablando De unidad en el espíritu Uno se mete En el ámbito de Dios Uno se mete en el espíritu Hay unidad Uno solo con Dios Y entonces Percibe que hay otros Que están en unidad Con Dios Percibe que hay otros En el mismo momento Que son uno con Dios Y podemos sentir En ese momento Que la unción Es tan fuerte y poderosa Que somos capaces De sacar almas Del infierno Porque hay algo poderoso Porque estamos unidos Con Dios Es un espíritu Con Él Con Él Con Él Y esto aún Para los esposos A veces creemos Hermanos Y no es que está malo ¿Verdad? Hacer un devocional Todos los días O decimos No, es que viera Que unidos Estamos ahora Mi esposo y yo Ya oramos juntos Todas las mañanas Dejamos 15 minutos Tenemos un devocional Nos agarramos de las manitos Y entonces leemos Ahí ¿Verdad? Ay, ¿Quién te besará Con los besos De tu boca Oh amado Y entonces ya estamos En unidad Eso no es unidad La unidad del espíritu Es más profundo que eso No es una rutina No es una religión No es un devocional Estar unidos Con Dios Y estar unidos Con Dios Es estar alegres Con Él En todo tiempo Es hacer su voluntad En todo tiempo Es que todo lo que hagamos Le produce a Él Contentamiento Eso es estar unidos Con Dios Unidos en el espíritu Y entonces hay una profundidad Tal Que sabemos Que sabemos Que sabemos Cuál es el paso Que hay que tomar Cuál es la decisión Que hay que tomar Qué es lo que Dios Quiere para nuestra vida Qué Dios quiere Para nuestro hogar Muchas veces decimos Hermano Es que no puedo Oír la voz de Dios No puedo No sé qué me pasa Pero a veces Estoy oyendo la voz Del diablo Todos los días Entonces algo No está bien Necesitamos ser uno Con Él Pero necesitamos saber Y conocer Lo que dice la Escritura El que se une A Dios Un espíritu Es con Él Y si somos un espíritu Con Él No vamos a hacer Nada que contriste A su espíritu Todo lo que hagamos Es porque el Espíritu Santo Mismo nos mueve Y nos impulsa a hacerlo Porque cuando somos Un espíritu con Él Sabemos Qué le contenta a Él Sabemos Qué le agrada a Él Sabemos Qué quiere Él En cada momento Y esa es unidad De espíritu ¿Por qué hermanos Cuando hay una reunión Con otras personas De otro lugar Como que no fluye Como que no Y qué es lo que pasa Y uno dice Bueno y será que ellos No tienen el espíritu de Dios Sabe qué pasa Que muchas de las cosas Que nosotros creemos Que son del espíritu Son criterios personales O culturales O de determinada religión O denominación O congregación Y cada quien tiene La manera de hacer Las cosas A su manera Pero si en verdad Fuéramos un espíritu Con Él Entenderíamos Y fluiríamos Con el querer de Dios Al saber Que estamos haciendo Lo que a Dios le agrada La unidad con el espíritu Trasciende Las fronteras Denominacionales Trasciende Las fronteras De naciones De cultura De todo De idioma Etcétera hermano Un ejemplo Lo tenemos Con el hermano Yohani Hermano Yohani Saricumpu viene Él predica sentado No levanta la voz ¿Verdad? Mira así para arriba No tiene mucha expresión Pero se puede percibir Cuando es Dios El que está hablando No tiene nada que ver Con forma de expresión Ni con cultura Sino que el que está unido A Dios Un espíritu Es con Él Pero estamos Pero estamos tan mentalizados O hacemos tanto Las cosas Conforme a la naturaleza Carnal O cultural ¿Por qué Hermano Usted cree Que al latinoamericano Le gusta tanto La alabanza Salsera? ¿Usted cree que eso Es del espíritu? No tiene nada que ver Con el espíritu Tiene que ver Con la cultura Y con la carne Y el ritmo Que le gusta Al hondureño O al colombiano En Colombia Pues es cumbia Cumbia cristiana Y así según el país ¿Verdad? Y eso es cosa cultural Eso no tiene nada que ver En sí con el espíritu Pero el espíritu es uno Y cuando estamos unidos Al espíritu de Dios Hay un canto Que dice Aleluya Aleluya Que no importa En qué idioma lo cante Y no importa En qué ritmo lo cante Y si eso le agrada Al Señor Todos vamos a poder Experimentar la presencia Del Señor Y el anhelo De adorar Y de agradar a Dios Por eso no juzguemos Muchas cosas Pensando que son O no son Del espíritu Simplemente porque Le agradan O no le agradan A nuestra persona A nuestro criterio O a nuestra forma De hacer las cosas Necesitamos Que el espíritu de Dios Nos redargulla Y nos enseñe Y nos despojemos De todo lo vano Toda vanidad De toda carnalidad De todo lo que es aprendido Lo que es religioso Lo que es cultural Todo lo que es de la mente Lo que es de los sentimientos Para que podamos Percibir de verdad Lo que es de Dios Porque el que se une a Dios Un espíritu es con él No un alma No un cuerpo Sino un espíritu Es con él Y nuestro espíritu Será enseñado A través de unirnos Al espíritu de Dios En intimidad con él Solamente en intimidad Solamente en intimidad Con Dios Podemos unirnos a él Ya casi vamos a terminar Ah si ya tuvieron Que editar el video Bien Romanos 8 Un poquito Vamos a leer De Romanos Nada más Romanos 8 Verso 5 Porque los que son De la carne Piensan en las cosas De la carne Pero los que son Del espíritu En las cosas Del espíritu Porque el ocuparse De la carne Es muerte Pero el ocuparse Del espíritu Es vida y paz Por cuanto Los designios De la carne Son enemistad Contra Dios Porque no se sujetan A la ley de Dios Ni tampoco pueden Y los que viven Según la carne No pueden agradar A Dios Mas vosotros No vivís Según la carne Sino según El espíritu Si es que el espíritu De Dios Mora en vosotros Y si alguno No tiene el espíritu De Cristo No es de él Hermanos Yo quiero Que veamos De nuevo Verso 7 Por cuanto Los designios De la carne Son enemistad Contra Dios Porque no se sujetan A la ley de Dios Ni tampoco pueden Y los que viven Según la carne No pueden Agradar A Dios Esta es una palabra Fuerte hermano Gracias a Dios Que no la dije yo Sino que Pablo Pero los que viven Según la carne No pueden Agradar a Dios No le dan Ni siquiera Un pequeño chance De que algún día Simplemente No pueden Es que sin fe Es imposible Agradar a Dios Y las cosas De la carne No provienen De fe Provienen De la mente O de los sentimientos De las emociones Y cuando todo Lo que hacemos Aunque sea En el ministerio Proviene de la carne O sea proviene De nuestra mente Proviene de nuestras emociones O de nuestros sentimientos Y aunque sean Cosas buenas Aunque sean Buenos proyectos Pero si provienen De la carne No pueden Agradar a Dios Y en aquel día Y en aquel día Nos vamos a llevar Muchas sorpresas Cuando le digamos Al Señor Pero si yo hice Tantas campañas Pero si yo hice Tanta obra social Pero si yo hice 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 Y el Señor dirá Pero proviene De la carne Por tanto No me agradó De donde nace Y de donde proviene El deseo tuyo De hacer tal o cual cosa Proviene del Espíritu de Dios Proviene de tu mente Proviene de imitar Lo que otros están haciendo Proviene de tu emoción De acallar tu conciencia O de sentirte útil O de sentirte Quizá tomado en cuenta O reconocido De donde proviene Lo que estás haciendo O porque digan Que tienes esto O lo otro Si no proviene Del Espíritu No puede Agradar A Dios Tenemos que estar seguros Que todo lo que hagamos Provenga del Espíritu El que anda en la carne Segará de la carne Y será corrupción Lo que pueda segar Y puede segar Dinero Puede segar Reconocimiento ministerial Puede segar Diploma Pero eso es Para corrupción Porque eso es vanidad Eso se termina ¿Verdad? Cuando hablamos de corrupción No necesariamente Estamos hablando De que la persona Se va a corromper Estamos hablando De que va a segar O va a cosechar Cosas vanas naturales Que van a ser corruptibles Pero todo lo que viene Del Espíritu Y hacemos en el Espíritu Y por el Espíritu Lo que vamos a cegar Aunque no lo veamos ahora Estará en nuestra cuenta En el Espíritu Y cuando tengamos Que dar cuenta a Dios Allí estará En el libro de las memorias Todo lo que hicimos En obediencia Porque provenía Del Espíritu Santo De Dios Espero que de verdad Dios pueda darnos Más revelación Yo creo que si la iglesia De Jesucristo Tuviera una verdadera Revelación de esto Estoy hablando De la iglesia En toda la faz De la tierra Y me incluyo yo Por supuesto Creo que tendríamos Menos actividad Menos palabrería Y tendríamos Más efecto En el ámbito espiritual Contra las tinieblas ¿Por qué usted cree Mi hermano Que aunque hay Más iglesias En San Pedro Sula Aunque hay Más creyentes Ahora en San Pedro Sula Que antes Casi la mitad De la población ¿Por qué usted piensa Que ahora han proliferado Más los prostíbulos Ahora hay más travestis En la calle Ahora hay más homosexuales Ahora hay más lesbianas Ahora hay más drogadictos Ahora hay más corrupción ¿Por qué cree usted? Porque muchas de las cosas Que la iglesia del Señor Estamos haciendo No provienen del espíritu Sino que provienen De la carne Entonces no estamos Teniendo ningún impacto Contra el reino De las tinieblas Simplemente estamos Haciendo activismo Como obra social Y esas cosas No pueden agradar a Dios Y mucho menos Hacen temblar al infierno Necesitamos comenzar A darnos cuenta Que somos un espíritu Con Dios Y que seremos enseñados En el espíritu Por el espíritu de Dios O vamos a descubrir Las obras Que él preparó De antemano Para que anduviéramos En ellas Y vamos a limitarnos A hacer aquello Que Dios nos dijo Que hiciéramos Y entonces Las tinieblas Tendrán que retroceder Y entonces El infierno Tendrá que temblar Y sin mucho espabiento Y sin mucha estadística Y sin mucho número Empezaríamos a ver un cambio En el ámbito espiritual De nuestra ciudad Y de nuestra nación Espero que pueda entender Y que pueda captar Lo que estamos hablando Hermanos Este día Vamos a terminar Vamos a terminar Siempre con Romanos 8 En el verso 13 Y quizás este es un tema De seguir hablando Hermanos En el verso 13 Romanos 8 Dice Porque si vivís Conforme a la carne Moriréis Mas si por el espíritu Hacéis morir Las obras de la carne Viviréis Porque todos los que son Guiados por el espíritu De Dios Estos son hijos de Dios Pues no habéis recibido El espíritu de esclavitud Para estar otra vez En temor Sino que habéis recibido El espíritu de adopción Por el cual Clamamos Abba Padre Oh amados Aquí la escritura me dice Que por el espíritu santo Yo puedo hacer morir Las obras de la carne En mi vida Llenándome del espíritu Fortalecido Mi espíritu humano Con el espíritu santo De Dios Puedo hacer morir Las obras de la carne En mi vida Yo sé Uno sabe Cuando está obrando En la carne Porque no se ve El fruto espiritual Uno sabe Cuando lo que está haciendo No proviene Del espíritu de Dios Pero podemos hacer morir Las obras de la carne Pero que hermoso Que dice Que no hemos recibido El espíritu de cobardía Recuerda hermano Que el que se une a Dios Un espíritu es con él Y si somos un espíritu Con Dios Tenemos todas las características De la naturaleza Del espíritu de Dios Que es poder Amor Dominio propio Todo lo que él es No un espíritu de temor No un espíritu De esclavitud Porque si estamos En esclavitud otra vez Entonces es como que No hayamos salido Todavía de Egipto Estamos como esclavos En Egipto O estamos en el desierto Con una mentalidad De esclavitud Pero ya Dios Nos ha dado Nuestra tierra prometida La que fluye Leche y miel Ese es Cristo La esperanza de gloria En nosotros Cristo Cristo en nosotros Es nuestra tierra prometida Hermano Él es el que fluye Leche y miel Él es el que se alimentaba De mantequilla De miel De leche Para saber discernir Lo bueno de lo malo Él en nosotros La esperanza de gloria Es por Él En nuestras vidas Que nos damos cuenta Que Él es el hermano mayor Y nosotros Sus hermanos Con su misma naturaleza Y es ese espíritu Que está en nosotros Que clama Y gime Y dice Abba Padre Que quiere decir Papito Papaito Papacito Usted necesita Esta mañana Salir seguro Y convencido Que usted es uno Con Dios Que su espíritu Vino del Padre Y va para el Padre Y que por tanto En su espíritu Puede clamar A ese Padre Una de las doctrinas Más fundamentales De toda la Biblia Que poco se predica Y se enseña Es sobre la paternidad De Dios Yo creo que es necesario Que la iglesia Comience a enseñar Sobre la paternidad De Dios Hay dos temas Importantes Que yo siento Que Dios va a empezar A remover La paternidad de Dios Y la intimidad Con Él Son dos temas Que llevarán a la iglesia A una nueva dimensión ¿Sabe? Las iglesias Están llenas De hijos huérfanos Que no saben Que tienen un Padre De quien heredaron Toda su naturaleza Y toda su herencia Pero yo espero Que aquí La palabra Pueda cincelar Y penetrar Y que el espíritu En un ser Pueda decirle Al Padre Abba Padre Papito Papaito Hermanos de alabanza Quieren venir Por favor Bendito sea el Dios Y Padre De nuestro Señor Jesucristo Él nos hizo nacer De nuevo Del agua Y del espíritu Él nos ha hecho Nacer de nuevo Tenemos un espíritu Que existe Y es desde la eternidad Y por la eternidad Desde antes De la fundación Del mundo Y de todos los tiempos Nuestro espíritu Estaba con Él Y nuestro espíritu Tiene que permanecer En intimidad Con Él En nuestro paso Por la tierra A pesar de las circunstancias Y nuestro espíritu Vuelve a Dios Que lo dio Él es nuestro Padre eterno Él era nuestro Padre Desde antes Él es nuestro Padre Ahora Y seguirá siendo Nuestro Padre Cuando reinemos en gloria Con el Señor Jesucristo Bendito sea el Dios Y Padre Exclame Con gratitud a Él Abba Padre Papito Papaito Gracias por el espíritu Que está en mí Porque soy un espíritu Gracias porque soy un espíritu Con todas las características Tuyas Mi Dios Porque soy un espíritu Contigo El que se une a Dios Un espíritu es con Él Nada lo puede dividir Nada lo puede separar No hay nada No hay demonio No hay nada Que pueda dividirlo De esa fusión Y esa unidad Con el espíritu Del Padre Usted necesita Hoy declarar Y reconocer Soy tu hijo Papá Dígaselo a vos En cuello Papito Papito He herado de ti Tus características Tus naturalezas Soy un espíritu Soy un espíritu contigo Bendiga al Padre Que le ha hecho nacer De nuevo del agua Y del espíritu Usted es una nueva creación En Cristo Jesús Comience a declararlo Hermano Con gozo Con alegría Con cántico Con júbilo Él es el que es El gran yo soy El que ha sido Por todos los tiempos Oh aleluya Bendito Bendito Padre Bendito Bendito Papá Bendito Papito Oh tú eres mi padre Y yo tu hija Oh con tu naturaleza Señor No importa Que el mundo Me rechace No importa Que yo sea huérfano No importa Que se muera Quien se muera Tú eres mi padre Y yo soy tu hijo Tú eres lo más importante Que tengo Soy tu heredero Papá Santo Aleluya